Flavia Laos volvió a desatar polémica tras protagonizar varios incidentes pasada de copas luego de asistir a una reunión este fin de semana. Esto ocurrió poco después de protagonizar un nuevo ambay, donde se le ve besando a Austin. La joven influencer junto a sus amigas fueron a bailar a una discoteca del sur, sin embargo, se habría pasado de copas y fue captada orinando en plena calle. Chicas, creo que necesito otro sillón, ¿no? ¿Alguien puede dar alguna sugerencia de dónde puedo comprar uno? Pero que sea sofá cama. Según el informe de Amor y Fuego, Flavia Laos desciende de un vehículo en plena Panamericana Sur para luego orinar a un lado de la vía, mientras su amiga Alexandra Balareso, ex de Hugo, baja de la unidad para ayudarla y cubrirla. Por eso vete, olvida mi nombre, mi cara, mi casa y pega la vuelta. Jamás te pude comprender. En otro momento, la modelo es captada vomitando en plena vía pública. Gigi criticó a la modelo tras recordar que hace años la actriz salía de las discotecas cargada. Nada, se ve súper sexy, pero súper classy. Entonces, a eso voy. Mi contenido siempre es así. Este 14 de febrero, Flavia Laos y sus amigas decidieron pasarla en plan tranqui en la playa. Al parecer, ya no quisieron pasarse de copas. Esta soltera, esta soltera, pasa, pasa de largo. ¿Soltera? Tenemos más información para ti. Suscríbete, dale like y sé parte de Break. ¡Gracias por ver el video!